No es nada gracioso, Francie. No es nada gracioso lo que tú haces. No, porque te he dicho que levantes. Mira todos tus juguetes en el piso. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Haciendo ejercicio. ¿Haciendo? Y les digo lo que está pasando aquí. Los robóticos y los robóticos. Robóticos y los robóticos. I just like it. ¿I just like to do exercise? Sí. All right, then. Fine. I'm leaving, ¿ok? I'm going to sleep. Pick everything up. Okay. Okay? Make sure everything is picked up, ¿ok? Levanta todos tus juguetes. And make sure that the cookies are done, ¿ok? Finish them. Terminalas, ¿ya? Te las comes, ¿ok? Okay. Love you. Good night. Mommy is going to go and sleep, ¿ok? Ciao. See you tomorrow. Get your pajamas. You're going to put on your pajamas, ¿ok? ¿Te pones las pajamas? Okay. See you in a little bit. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.